Ese es el panorama por el que atraviesan los usuarios del puesto de salud del barrio La Floreza. Los afectados, como se ve en este video, duermen en los andenes de las viviendas cercanas a la entidad de salud. Al parecer, para alcanzar a coger un ficho a las 6 de la mañana y posteriormente ser atendidos por un médico. Así quedó registrado en este video que fue enviado al chat de nuestro reportero ciudadano. Que nos colabore, que nos colabore, que nos colabore, porque no puede seguir así. Hay un señor que está desde las 10 de la noche. Yo llegué a las 12 de la noche y aquí todo el señor estaba esperando. O sea, que usted ni siquiera fue el ficho a uno. No. Agregan los usuarios que deben aguantar las inclemencias del clima para poder sacar un ficho que en ocasiones ni siquiera alcanzan a obtener. Bueno, la situación que tenemos aquí en el centro de salud es que la gente llega a amanecer aquí. Llegan, apenas entran, como dice la señora, entregan 20 fichos. Espera ya hasta las 8 que vuelven y entregan otros fichos para la tercera edad. Yo creo que eso no debe ser así. Es justo que una persona anciana venga a amanecer aquí unos palos de aguacero que están cayendo hoy en día. Yo llegué a las 4 de la mañana y no hay servicio, ¿cierto? Porque va uno a sacar una cita y no se la dan. Yo tengo tres niños enfermos allá. O sea, yo estoy enferma también. Ayer el señor también que está madrugado también, vea. Mujeres en estado de embarazo, con niños de brazos y adultos mayores aseguran que incluso se exponen a los peligros de la noche. Pero me da a pesar de ver que una gente venga aquí a amanecer, a la 1, 2 de la mañana, ¿a qué? Uno no sabe qué peligro puede correr esa persona. Pero porque eso mismo lo coge uno mismo. Pero entonces, eso la culpa la tiene el mismo centro de salud. Porque si ellos fueran conciertos y le dicen a ustedes, vea, vamos a entregar fichos a las 6 de la mañana, ya uno sabe. Pero llega la gente aquí a amanecer, a dormir. Uno es de la tercera edad, tienen que mirar, ¿sí? Y nosotros ya no estamos para tanto correr para allá, para acá, ¿sí? Los vecinos del sector agregaron que el puesto de salud en las noches al parecer no cuenta con iluminación, lo que ha generado que se incremente la inseguridad en este sector del barrio La Floreza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!